muy buenas guapísimos aquí soy francisco animaciones en el día de hoy les traigo otro mini origen de minecraft pero será el origen de soul sand valley bueno era se hace demasiado tiempo en una tripulación de piratas que quisieron saquear otras otras cosas que no que no eran del overworld como el como el nether por ejemplo y esta vez se preguntaron a qué saquear bueno hay que ver ya que ya que hay un idioma que hay dragones para ver si podemos saquear encontrar recursos a ver después de un largo viaje y no me pregunten porque están como van a viajar si no hay ningún sito si este barco está obstruido por tierra igual no me pregunten por si ya estamos en en el en el bioma este del nether ahora tocó el momento de luchar pero no me pregunten dónde están mis y dónde están mis compadres que acá lo importante es que disfruten ah perdón si fue muy corto el vídeo pero así es como nació el soul sand valley de minecraft no se olviden suscribirse chau amigos chau